Dale a like para que te den una deliciosa cangreburger del Burger Town y suscríbete para que no te ataquen los maniquí zombies de Nuketown porque estos son 30 detalles alucinantes de la saga Call of Duty Black Ops. En la misión números nada más empezar cuando nos emboscan los hombres de Dragovich después de tirarle unas cuantas granadas podemos recolectar un cassette en la habitación contigua y en el momento en el que Clark nos lleva a la primera armería podemos poner el cassette y hacer emerger de la pared a la legendaria Thunder Gun para repartir justicia. En el mapa multijugador de DLC Hazard si prestamos atención a los marcadores podemos ver como varios personajes de la saga incluso personajes que no habían sido incluidos como Harper y Kane aparecen en el marcador junto con otros personajes muy icónicos. En el mapa multijugador de combo hoy encontraremos un cartel de Se Buscan el cual se da una recompensa por atrapar a Rafael Angelini un peligroso criminal al que se le acusa de masacrar noobs hay que tener cuidado porque va armado y es muy querido por Activision y Treyarch. En el menú principal del juego si aprietas los dos gatillos del control en el PC se hace dándole a los dos clics Mason se liberará de la silla del interrogatorio y podremos acceder a la terminal donde encontraremos muchísimos códigos y cosas del estilo que tienen que ver con la campaña pero lo mejor es que entre ellas está el mítico juego Zork también está el modo de Dead Ops Arcade y muchas otras cosas muy interesantes. En el mapa multijugador de Angar 28 encontramos esta curiosa manzana flotante el trasfondo de este easter egg es que por el lejano 2010 en el que salió Black Ops 1 en el que la comunidad de Call of Duty estaba reducida en comparación a hoy en día la relación entre jugador y creador era más frecuente y una vez un usuario subió a YouTube un video en el que un glitch hacía que una manzana flotara de ahí se metió este pequeño easter egg curioso cuanto menos por ese lejano 2010 internet funcionaba de manera distinta tanto que un usuario subió a YouTube un video asombrado por un doble arco iris video que se hizo muy viral esta situación llegó a las oficinas de Treyarch donde pusieron manos a la obra e incluyeron este gran fenómeno natural en el mítico mapa de Newtown en la misión Celerio, la primera del tramo futurista de esta campaña podremos encontrar al Mjolnir, el legendario martillo de Thor, dios del trueno y como es lógico David Mason intentará levantarlo sin ningún éxito si desplegamos el guardián, una racha de bajas del multijugador y revisamos el respaldo de la misma podemos notar que para funcionar necesita de 1,21 gigawatts una pequeña referencia a la mítica cinta de Volver al Futuro ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¡Oh dios mío! ¡Esperen! ¿Qué diablos es un gigawatts? Durante su año de vida en 2012 el multijugador recibió diversas actualizaciones entre las cuales obtuvimos tres camuflajes ultra exclusivos de los que la mayoría de jugadores no conocen estos son los de miembro de Elite el cual se conseguía registrándote en la aplicación de Call of Duty Elite E.C. Digital el cual se recibía canjeando el código que venía con la edición coleccionista del juego y por último el de Ghost que se recibía reservando Call of Duty Ghost de manera digital en el mítico mapa multijugador de High Jacket si nos vamos a la parte trasera del mapa podemos ver el mensaje escrito de Van Voyage que mezcla la expresión francesa Bon Voyage que significa buen viaje y la palabra Van nickname que usaba uno de los desarrolladores creativos más famosos de Treyarch que colaboró en la mayoría de los juegos si le preguntas a Psicomantis quien fuera uno de los más grandes youtubers de habla hispana de la comunidad te dirá que todo lo que quieras saber sobre cualquier tema de la vida está escrito en la pared del mítico mapa del zombies llamado Bedrookt si en el mapa de zombies de transit si te haces ciertos pasos específicos con debida rigurosidad podrás escuchar una gran canción que los desarrolladores quisieron incluir en este mítico mapa como se hacía de antaño en la safe house curioso aditamento de este juego podremos encontrar revivido el gran modo de juego de Dead Ops Arcade aquí se llama simplemente Dead Ops pero aquí está muchísimo más trabajado ya que tiene muchos más niveles más historia y una alternativa vista en primera persona cuando completas la campaña de este juego se te desbloqueará el modo Nightmare o pesadilla que consta de repasar cada una de las misiones de la campaña pero cambiando los enemigos habituales por zombies una manera muy curiosa de rejugar la campaña como el sistema de movimiento avanzado que implementó este juego es tan complejo para los jugadores habituales de la saga Treyarch implementó un pequeño modo llamado Freerun en el que puedes completar pistas de todo tipo hechas para adaptarte al jetpack y al nuevo sistema de movimiento y llevarlo al límite de su capacidad la misión hipocentro es básicamente toda una referencia colosal al menos el inicio a The Last of Us juego en el que las estructuras y edificaciones están sumidas en el óxito y la vegetación que crece a su antojo este fue el primer juego de la saga que cambió la mecánica de los ataques cuerpo a cuerpo toda la vida accionando determinado botón dependiendo de tu configuración nuestro personaje sacó un cuchillo para atacar al enemigo y matarlo instantáneamente en cambio aquí se reemplazaron los cuchillos por puñetazos o culetazos con las armas mismos que matan de dos impactos de frente y uno de la espalda y también fue el primero en dejarnos ver las piernas de nuestro personaje mientras corremos algo muy básico pero que había sido omitido en otros Call of Duty en este Call of Duty el especialista Ajax sin duda era uno de los más poderosos del juego en primera por su poderosa pistola que iba a través de su escudo pero principalmente por el mismo escudo ya que es indestructible no importa con que sea atacado no se puede penetrar como en su momento si se podía el de Black Ops 2 el Prophet es el especialista mejor pulido del juego por detalles como este por ejemplo si le disparas a tu enemigo con el Tempest tardará fracciones de segundos en morir mientras que si estás debajo del agua lo aniquilarás instantáneamente esto debido a que el agua es un gran conductor de la electricidad sin duda la especialista de la unidad canina es de los más curiosos pero te aseguro que no sabías que si enfrentas a dos al mismo tiempo da igual las circunstancias uno morirá de manera aleatoria no hay una manera científica y certera de saber cuál morirá ya que la vida de cada uno no es un factor determinante ni quién llegó primero así que enfrentarlos es como jugar a la ruleta en el mapa de hacienda podremos encontrar una especie de calabozo en el que veremos restos óseos humanos pero si esperamos unos segundos podremos ver un tigre con bastantes heridas y en muy mal estado esto desató muchas teorías siendo dos las más grandes y acertadas la primera dice que es simplemente una manera de torturar a las víctimas del narcotraficante que vive en esta hacienda la otra es aún más turbia ya que dice que el narcotraficante llegó a infectar a sus víctimas con el virus zombie y le dio de comer al tigre con estos infectados y así dio inicio a los tigres infectados que vemos en el mapa de 9 el radar portátil del especialista recon puede infligir daño esto es muy útil ya que en un enfrentamiento si dejas a un enemigo con muy poca vida y te quedaste sin munición puedes atacarlo con este pequeño radar portátil y así asegurar la baja en el mapa de icebreaker si nos quedamos mucho tiempo en el agua podremos ver indicios de congelación en nuestro personaje esto no le infligirá ningún daño ni nada por el estilo debido a las múltiples capas de ropa y armadura que lleva encima pero es un detalle muy curioso en la misión crisis de identidad si desobedecemos las órdenes de Adler y nos dirigimos hacia la estatua de Stalin podremos ingresar a una suerte de catacumba en la que podremos enfrentarnos con una infinidad de zombies también en la campaña pero esta vez en la misión del muro de berlín podremos encontrar una máquina de chicles muy curiosa ya que es la misma del doctor monti de black ops 3 dejando fuera evidentemente su logo en la misión en la que nos infiltramos al cuartel general de la kgb en la simulación de los estados unidos podremos encontrar junto al burger king mítica cadena de restaurantes de la saga encontraremos a babi la mítica mascota que en advanced warfare se convierte en un cazador de zombies una vez completamos su easter egg en la misión en la que nos hacemos pasar por un alto mando de la kgb podremos encontrar a tres personajes icónicos el primero es mihael gorbachov en que en su momento fuera presidente de la unión soviética el segundo es lebkrabchenko antagonista secundario de black ops 1 y por último imram zakaev enemigo principal de call of duty 4 y enemigo ausente de modern warfare de 2019 juego con el que hace conexión en la safe house por medio de un código secreto podemos acceder a la misma terminal de los juegos anteriores en la que podremos acceder a diversos minijuegos y muchas cosas más en el mapa de nuke town en absolutamente todas las versiones hay un easter egg en el que si en un tiempo determinado en promedio un minuto y medio le disparas a la cabeza a todos los maniquís tendrás un easter egg en cold war que es el más reciente se te activará uno de los dos filtros uno verde y uno magenta en black ops 4 veremos como se abre un silo en mitad del mapa de la que sale un misil el cual explota en el cielo abre un portal del hetero oscuro aparentemente del cual caerán maniquíes zombies y estos te atacarán en black ops 3 se generaba una horda de maniquíes que no dejaban de aparecer pero si les quitas los brazos además pasará algo curioso y es que solo te podrán atacar cuando no los estés viendo en la versión de black ops 2 se activa una máquina arcade en el medio del mapa en el que si podremos disfrutar de los clásicos de activision y en black ops 1 su primera aparición las bocinas del mapa empezarán a reproducir una canción de los rolling stones llamados sympathy for the devil canción que suena en una misión épica de la campaña dale a like para que te den una deliciosa cangreburger del burger town suscríbete para que no te ataquen los maniquís zombies de nuketown y activa la campanita para que quiten el skill based matchmaking de cultuar porque madre mía como me han matado al niño en el video y 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